Segunda gota. Monte Hikami. Yuri Kozukata. Han pasado unos días desde que Yuri se inició en la lectura de sombras en la posada abandonada. Desde entonces, Hisoka se ha ido a algún sitio y no ha vuelto. Yuri se preocupa por Hisoka, pero no está segura de cómo o dónde empezar a buscar. Mientras espera en la tienda de antigüedades, aparece una chica llamada Fuyuhi Himino, que afirma haber reclutado a Hisoka para que le ayude a encontrar a una persona desaparecida. Antigüedades Kurosawa. Tendido desde entonces a través de mi edificio, yurashima. Limpiación del busco para que le amenazos hanging en la escuridación. ¿Hikamiyama? 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 Todavía no los ha revisado, ¿eh? Vale. A nadie le gusta el papeleo, eso es cierto. El armario está lleno de tazas que ya no usamos. A ver, alguna que otra habrá que vender, es una tienda de antigüedades. El camino frente a la tienda lleva al monte Hikami, ¿no? Esto no me gusta ni un pelo. Bueno, se construyó para los turistas, pero la única gente que lo usa ahora es la gente que vive aquí. ¿La gente que vive aquí o la gente que se encamina al monte Hikami para no volver jamás? Vale, señorita. Investiguemos. Suicidio en el monte Hikami. Parece tratarse de los rumores que rodean al monte Hikami como lugar de actividad espiritual. ¿Cómo un lugar se vuelve famoso por el suicidio? A medida que muere más gente, el lugar gana una reputación, y la gente es atraída a estos lugares por el deseo de no estar sola al final. Curiosamente, estos puntos de suicidio son raramente conocidos como puntos de actividad espiritual. Esto hace que el monte Hikami se distingue de los demás. Tiene una tradición de suicidio y se asocia desde hace tiempo con avistamientos de fantasmas. También están las llamadas doncellas del agua negra. Se dice que si eres encontrado por una de esas doncellas, te llevarán a la muerte. Aquellos que son atrapados por la mirada de las doncellas no vuelven a salir de la montaña. O eso dicen los rumores. También hay historias de espectros en el monte Hikami, que reviven sus propias muertes. Aquellos que no mueren de acuerdo con la práctica local se convierten en malditos, obligados a revivir sus últimos momentos por la eternidad. Muchas de las personas a las que se les ha impedido cometer suicidio en el monte Hikami afirman haber visto una doncella, o uno de estos espectros en bucle, y haber sentido una fuerte compulsión por suicidarse. Quizás sea por estas historias de doncellas y fantasmas por lo que la montaña sigue siendo un lugar popular para aquellos que quieren quitarse su propia vida. Tanto para los que lo consiguen, como para los que... viven atormentados. Ya sea en esta vida o en la otra. La montaña mortal Tradiciones que rodean a la montaña Desde hace tiempo se teme que el monte Hikami esté embrujado. En el pasado, se decía que dormir con los pies mirando la montaña era un tabú, lo cual en lo personal me parece una reverenda chorrada. Mirar la puesta del sol detrás de la montaña También se creía que invitaba a los seres del inframundo. Eso ya es una cosa aparte. Hoy en día, se dice que la montaña llama a aquellos que están fascinados por la muerte. Hay incontables rumores de personas que han desaparecido en esta cima maldita. Se dice que se aventuran la montaña en solitario, sin dejar rastro de sí mismos. Algunos dicen que los cuerpos de los desaparecidos pueden encontrarse en el fondo del lago de los difuntos, en la cima de la montaña. Desde que se convirtió en un destino turístico, la prevalencia de estas historias aterradoras pareció disminuir durante un tiempo. Aún así, a pesar de su condición fugaz como un punto de acceso turístico, el monte Hikami aún tiene que sacudir su reputación como una montaña maldita. Un lugar de muerte. Hoy en día, se ha convertido en un lugar popular para cometer suicidio. Y dale, erre que erre con los suicidios. Todo este asunto es de todo menos agradable. No es así. Vale, esta es la habitación de Hisoka. Y salta a la vista que le gusta el estilo tradicional japonés. Un espejo de cuerpo entero. ¡Mai, mai! ¿Qué figurita tienes, señorita? Es un viejo espejo de cuerpo entero de estilo japonés. Lástima que nunca te haya gustado mirarte en los espejos. Archivo. Casos de objetos perdidos. Notas de los casos de lectura de sombras de Hisoka. Vale, cliente. Artículo perdido de un diario. Pista. Foto del fallecido. Localizar el diario de la madre. El cliente busca información sobre su difunta madre. Se refiere a una persona fallecida. Individual. Tener cuidado. Resultados. El cuidador de la difunta había quemado el diario a petición de ella. Objeto perdido. Llave del almacén. Pista. Foto de la difunta. Detalles. Localizar la llave del almacén. El objeto puede estar ya perdido. La pista y el objeto pertenecían al fallecido. Tener cuidado. Resultados. Artículo localizado. Había sido escondido por el padre del cliente. Devuelto al cliente. Anillo de diamantes. Vale. Una caja del propio anillo. Detalles. Cliente busca anillo de compromiso perdido. Uf. Alguien sí que tenía un marrón encima. Solicita no informar a su prometido. No. 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 Sí ya. La fecha del matrimonio se acerca. Uf. Qué drama. Resultado. Encontrado en el escritorio del cliente. Estaba en un lugar obvio. Pero de alguna manera se le escapó al cliente. Eh. Bien. Un fallo lo tiene cualquiera. Digamos que son los nervios preboda. Oh. Este fue tu primer caso, Yuri. Oh. Resultado. Encontrado en un viejo edificio. De una posada abandonada. Una sombra intentó arrastrar a Yuri hacia el inframundo. Debería haber ido sola. Debo advertir a Yuri que se aleje de la montaña. El arte de la lectura de sombras. La lectura de las sombras es la habilidad de leer los rastros del pasado. No muy diferente a la habilidad comúnmente conocida como psicometría. Siguiendo estos rastros es posible encontrar cosas que se han perdido o que ya no son visibles. Cosas que están claramente allí pero que por razones desconocidas son casi invisibles. Cosas cuyo dueño deseaba que se olvidaran. Cosas cuyos dueños han fallecido. Cosas que ya no desean ser vistas. Cosas arrastradas en parte al inframundo. Invisibles en el nuestro. Estos objetos pueden ser traídos de vuelta al mundo de los vivos. Sin embargo, a diferencia de estos objetos, no se debe seguir a la gente que ha sido desaparecida a la ligera. En muchos casos, han sido tomados por criaturas del inframundo. Que permanecen cerca. Hay que tener siempre la máxima precaución. Creo que tendríamos que aplicarnos eso, Yuri. Carta de Fuyuhi. Se ha dejado un sobro abierto en el escritorio. El nombre del remitente es Fuyuhi Himino. Vale. A ver si tenemos alguna pista. Estimada señorita Kurosawa. Por favor, encuentre a Haruka. Ella desapareció hace más de una semana. Todavía se encarga de los casos de personas desaparecidas, ¿no? He contactado con la policía, pero no son de ayuda. Dicen que probablemente fue... secuestrada. Haruka no habría ido a ninguna parte sin decírmelo. Estoy segura de que algo malo le ha sucedido. Puedo manejar mi propio dolor, pero no puedo soportar la idea de que ella sufra en algún lugar. Y si ella está esperando a que la encuentre... Estoy muy preocupada. Haruka sigue viva, lo sé. Pero hay algo que hacer. Y rápido. ¿Recuerdas cuando encontraste esa preciosa foto de Haruka y yo? Me alegre mucho de tenerla. Ahora necesito tu ayuda una vez más. Y hablando de dicha foto... Se ve a Fuyuhi algo tímida y a otra chica. Parecen muy cercanas. ¿Hisoka-san? ¿Puedes buscar a este hombre y a Hikamiyama? ¿Hikamiyama? ¿Es el nombre de Hikamiyama? ¿Es el nombre de Hikamiyama? ¿Es el nombre de Hikamiyama? en algún lugar de esta montaña. Y usando la foto deberíamos ser capaces de seguir su rastro. Ya, la cosa es que nunca deberíamos poner un pie en esta montaña tras el atardecer. Pero en situaciones desesperadas, medidas aún más desesperadas. Sigamos su rastro. ¡Gracias! ¡Gracias! Genial. Camino cortado. El camino se ha derrumbado y las escaleras de piedra están cortadas. Sin duda ha sido cosa del derrumbe. O sea, salta a la vista. La antigua carretera parece seguir subiendo por el borde del acantilado. En resumen, habrá que improvisar. El agua que fluye de la roca se ha acumulado aquí, formando un pequeño estanque. Oh, hay algo justo en el suelo. A veces aparecerá una mano fantasma cuando intentes alcanzar un objeto. No, si es que está visto que... Bueno. En lo que respecta a manos, hay unas cuantas que nunca saben cuándo no tocar. Suelta a RT en el momento justo para... Bueno, para... Dejarle en su sitio. Si te agarran, usa los joystick para librarte de su agarre. En serio. Qué manosas. Folleto del Monte Hikami. Hmm. Es un folleto turístico. Puede que se le haya caído a Fuyuhi. Y tiene un mapa de la montaña. Vale, esto podría ser muy útil. Todo se ha dicho. Así que este es el camino desde el estanque de purificación hacia el bosque insondable. Recibido. Muy bien, Yuri. Con máxima precaución. La cascada es hermosa mientras fluye hacia abajo. Es probable que mucha gente viniera a ver esto cuando la montaña era un destino turístico. Ah... Sí. Se podría decir que... Mejor ver el lado positivo de las cosas. Si es que las hay, claro. Hmm. Hay un monumento... De piedra en un hueco rocoso. Está cubierto de musgo, así que no se puede saber qué hay escrito en él. Debe ser un monumento a los que perdieron la vida en el derrumbe. Puede ser. Aunque en este lugar todo es posible, me temo. Oh, vale. Algo debajo de la cascada. Brasas purificadoras. Carbones que encienden la llama prohibida. Te secan y eliminan la mancha del agua negra. El indicador de humedad situado en la parte inferior derecha de la pantalla se encenderá cuando entres en contacto con el agua. Si te empapas, te convertirás en un blanco fácil para los espíritus malévolos. En fin. Así que más vale estar sequita, señorita. Y lo que acabamos de presenciar ha sido... Una auténtica pesadilla. Vale, medicina de hierbas. Píldoras hechas de una miriada de hierbas. Consumirlas restaurará algo de salud. Proposión. No. ¡Suscríbete! 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 Conseguiste la lente aturdimiento, una lente que aturde a la fuerza al sujeto fotografiado. Para usarlo, equípalo con tu cámara oscura y pulsa X cuando tengas suficiente poder espiritual. Interruptor. La mejor interruptor. Esto te permite equipar y tomar fotos con diferentes lentes. Muy bien, ahora podemos usar la cámara oscura. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me ha llegado el lens sitä viera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hertý! ¡Gracias! ¡Visprar Amendis! ¡Fusriz! ¡Gracias! ¡Gamebie! ¡Lanаки! La cámara oscura debe haber sido arrastrada hasta aquí por la corriente. Eso significa que Hisoka está en la montaña también. Pero deberías centrarte en encontrar a Foyuhi primero. No puede haber ido muy lejos ella sola. ¡Suscríbete al canal! Lo que yo decía. No se puede ver el fondo. Nadie podría sobrevivir a una caída semejante. Hay una bifurcación en el camino. Las plantas aquí son ligeramente diferentes a las que hay debajo del estanque. Debemos estar cerca del bosque insondable. Que por cierto, telita con el nombre. ¡Suscríbete al canal! Nota de Foyuhi 1 Vale, parece... Se les llama hacia ella y desaparecen solos. Leí que llama a la gente que es perceptiva, ansiosa, mansa y que carece de familia. Mi corazón dio un vuelco cuando leí eso. Describía perfectamente a Haruka. Ella es tan amable y tolerante. Ella siempre se abre a mí. Ella es atenta, incluso cuando parece estar perdiendo el tiempo. Ella sabe lo que estoy pensando. Tal vez fue secuestrada. Pero, ¿a dónde va la gente cuando es secuestrada? Cuanto más pienso en ello, más miedo me da. Y más me late el corazón. Me da a mí que cierta señorita no nos ha dicho toda la verdad acerca... De cuáles son sus intenciones de cara a su amiga... Y todo lo que ocurre en este lugar. Y todo lo que ocurre en este lugar. Había alguien junto al santuario al otro lado del río. Era Fuyuhi, sin duda alguna. Por desgracia me temo que no podremos ir por el camino directo. Habrá que bordear todo el lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que se ha caído del saco de dormir que se asoma por la tienda. Me asusté y contuve la respiración. No tengo miedo a la muerte, pero eso fue aterrador. Hoy vi a una mujer vestida de blanco. Estaba envuelta en una tela, así que no pude ver su rostro. Parecía que miraba fijamente... ...durante un rato. Y luego se fue. Me pregunto de qué lado estará. ¿Volverá? La he vuelto a ver. Ella aparece todos los días. Observándome. Siento su mirada, pero no su presencia. Tan pronto como la noto, desaparece. Debe estar constantemente observándome. Escuché una voz. Una voz lúgurbe. Como gritando. No, como cantando. Fue una llamada de algún tipo. Pero no para mí. Todavía no. Mi tiempo está por llegar. Todo lo que traje conmigo se ha ido. Ahora ya no tengo nada. Me gusta este lugar. Nada importa ahora. Esta fue la elección correcta. Me alegro de haber venido. Ella vendrá pronto. Ella me llevará. Ella me llama. Debo ir. Es una ronda. Oh, esto ya está mucho mejor. El tipo 61 Película nueva en buen estado, eficaz para exorcitar a fantasmas Una película de calidad sin duda No, por aquí va a ser que no, señorita Hay que encontrar a Fuyuhi ¡Oh, tipo 90! Película con un símbolo de purificación Es muy eficaz para exorcitar a fantasmas si se carga rápidamente En resumen, lo tiene todo Ciertamente, además no es plan meterse en agujeros estrechos en semejante situación Diminutas y viejas estatuas de jizo se alinean al lado del camino Muchas están rotas, varias han perdido hasta la cabeza ¡Gracias! Gracias por ver el video. Vale, podemos ver el santuario principal al otro lado del río. El puente Río Bajo debe ser el camino del santuario. Regresando hay una pasarela que cruza el río. El santuario principal debe estar más adentro del bosque. Agua sagrada. Agua limpia utilizada para la purificación. Restaura tu salud por completo. Siempre... viene bien tener un poquitín, por si acaso. Restaura... 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 Hay... Innumerables muñecas alineadas alrededor del santuario. Tal vez este santuario utilizaba muñecas en sus ceremonias. Parece que han estado aquí durante mucho tiempo, expuestas a los elementos Y sobra decir que dan un mal rollo que no puedo con las mismas La puerta está cerrada, no parece que Fuyuhi haya entrado en el santuario ¡Ahí estás, desgraciado! 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 Vale, y ahora... centrémonos en lo importante Haruka y yo hemos estado unidas desde el jardín de infancia Nosotras cantamos juntas en la graduación Se llamaba la canción de los recuerdos Haruka y yo nos miramos cuando cantamos juntas Nunca lo olvidaré Últimamente pienso mucho en esos momentos Fueron los mejores Si Tarere o esa canción Se me saltan las lágrimas ¡Ahí está, desgraciado! 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 ¡Aaah! ¡Ahí está, desgraciado! Aparente nota de suicidio. Me gusta este lugar. Puedo morir solo aquí. No hay nadie que me detenga. Puedo tomarme las cosas con calma. Una muerte pacífica y digna. La vida no es más que miseria y sufrimiento. Estoy harto. No sé yo si las muertes de este lugar son pacíficas o justamente todo lo contrario. Hay muñecos de paja clavados en el grueso del árbol. No sé yo si las muertes de este lugar. No sé yo si las muertes de este lugar. Una piedra espejo. Una piedra negra que emite una luz misteriosa. Si te quedas sin salud, te protegerá. No sé yo si las muertes de este lugar. No sé yo si las muertes de este lugar. ¡Gracias! 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 Muy bien. Ahora sí. Vemos una gran masa de agua adelante. Parece un gran pantano. Es demasiado profundo para atravesarlo. Debemos encontrar otro camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Himino! Haruka... ...está en este rato. ¿Lo has visto? Pero... ...está en este rato. ...es... 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 ...¿Cómo se está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que esa es la auténtica historia, la auténtica historia de nuestra clienta, de ella y de su amiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ver el atardecer me da ganas de llorar. No tengo un hogar al que volver. Nadie estaría allí si yo regresara. Todo el mundo estaría allí, pero nadie lo haría. Ahora lo sé. Por eso vine a la montaña. Mi abuela me decía que nunca fuera a la montaña el atardecer, pero mis pies me guiaron hasta aquí. Perseguí el sol y cada vez era más grande. No pude parar. Sentí la necesidad de escribir algo, así que estoy escribiendo esto. Tuve que meterme en el agua. Pero tuve que escribir esto primero. Tenía algo que escribir. ¿Qué más debo escribir? Ella me está llamando. Tengo que ir antes de que se ponga el sol. Salgamos de aquí cuanto antes. Hay que salir de aquí a la de ya. Ya. Todavía está. ¡Suscríbete! 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 ¡Algo mucho! ¡AD視 del Systado L ecc! Henicamente he Webto! ¡Suscríbete! ¿Qué pedís algo?! ¡Suscríbete! 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 Yuri, trasfu... Yurhi... Ahí estás. ¿Sominos? Haruka, está aquí. Hay algo en la orilla del río Hay algo en la orilla del río Genial, la hemos perdido y además se ha puesto a llover Y lo más importante de todo Algo está a punto de ocurrir Pero sí, este era el collar favorito de Hisoka Debe haber sido llevado hasta aquí por el río Al igual que ocurrió con la cámara oscura La mejor a evadir Esta te permite detectar amenazas capaces de ser esquivadas Y ahora busquemos a Fuyuhi No andará lejos Al fin y al cabo estamos escuchando su canción Ahí está Y ahora busquemos a Fuyuhi 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 ¡Gracias! 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 ¡SOLT lawty...! ¡ AMYUKUHT! NO. ¡combine! Nadie se merece terminar así. егоKIT Abdiel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tocas a un fantasma debilitado se desencadena una mirada fatal Y verás sus recuerdos Los recuerdos de Fuyuhi ¡Suscríbete al canal! 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 Esa doncella del santuario es la que trajo a Fuyuhi aquí, la que la hizo suicidarse. Así es. Fue ella. Es demasiado peligroso. No podemos quedarnos aquí. Regresemos. 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 Mientras buscaba a su amiga, Fuyuhi Himino acabó quitándose la vida. Habiendo presenciado los últimos momentos de Fuyuhi, Yuri sabe que no estaba sola cuando murió. ¿Qué hay de la otra mujer que se suicidó de la misma manera? Por no hablar de la misteriosa doncella del santuario, empapada por la lluvia. Yuri consigue localizar la cámara oscura de Hisoka, junto con un amuleto que siempre le ha gustado llevar. Por ahora, debe volver sola a la tienda de antigüedades. Y así es como termina la segunda gota. Sobra decir que, por mucho que nos gustaría que toda historia tuviese un final feliz, en ocasiones hay gente que no desea dichos finales felices. Pero pensar que la única solución a todos y cada uno de los problemas es... Esa solución es algo que nunca podría llegar ni querría comprender. Esta historia no ha hecho más que empezar. Y aún nos quedan... Muchos relatos por vivir. Muchos de los cuales... Ese final feliz... Será del todo inexistente.